¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Buenos Días Latino y a continuación nos acompaña el señor José Patiño. Él es nada más y nada menos que vocero de la ciudad de Clearwater y hoy está por un motivo muy especial con nosotros porque hoy se cumplen 100 años de la fundación de la ciudad de Clearwater, señoras y señores. Esa playa tan preciosa a la que tanto asistimos y que es una de las joyas que tenemos aquí en lo que es la Florida Central. Así que buenos días, ¿cómo estamos José? Buenos días, gracias por tenerme. Bienvenido, buenos días latino. Gracias por tenerme, un placer. Primeramente les felicito porque sé que están haciendo un esfuerzo tremendo para complacer y para servir a la comunidad hispana porque hay muchos hispanos que residen en la ciudad de Clearwater, ¿verdad? Sí, es verdad. La ciudad de Clearwater tiene como 110 mil habitantes y como el 14% son hispanos y la mayoría son mexicanos y también hay puertorriqueños también y de varias culturas hispanas. Y la ciudad de Clearwater cada vez sigue progresando más. Es una ciudad preciosa con playas que están catalogadas como de las mejores que tenemos en el mundo entero y de verdad es un orgullo para nosotros tener a Clearwater como parte de lo que es el área de la Bahía de Tampa, ¿no? Sí, cómo no. La ciudad de Clearwater, bueno, hoy estamos celebrando 100 años y hoy precisamente se fundó 100 años atrás la ciudad de Clearwater y lo que se celebra hoy, hoy lo que vamos a tener es un juego de béisbol de los Clearwater Threshers que es la liga menor y van a jugar a las 6 de la tarde y entonces el sábado se va a jugar, se va a tener la parada a las 6 y media en Downtown Clearwater. ¿Por la tarde? Sí, la tarde. ¿Dónde va a ser la parada? Va a ser en Downtown Clearwater por Drew Street. ¿Por la calle Drew y Fort Harris? Sí, y va a terminar por Coachman y va a estar la representante de la parada, va a ser la actriz que participó en Dolphin Tale y va a estar ahí para firmar autógrafos para los niños y para los jóvenes. ¿Tengo que decirse a la Mariocci? Mariocci si está escuchándonos por acá tiene que estarla ya presente para que la entreviste. Pero esto, bueno, muchas cosas que están pasando en la ciudad de Clearwater y nosotros les felicitamos porque están haciendo un esfuerzo por llegar a todos los hispanos como lo hace también Mario Rodríguez allá en el Centro de Apoyo Hispano. Recientemente tuvimos esta actividad con los bucaneros de Tampa Bay con el Play 360, ¿verdad? Sí. También se hizo la exposición de los castillos arena en la playa de Clearwater. ¿Qué actividades se tienen próximamente aparte de estas conmemoraciones del centenario de Clearwater? Bueno, nosotros siempre, bueno, tenemos los Clearwater Thresholds, pero siempre tenemos programas y participación para la ciudad, para la comunidad. Y lo que estamos haciendo también, estamos desarrollando no solamente la playa, pero el Downtown Clearwater. Queremos desarrollarlo y que sea un área donde las familias y jóvenes pueden venir. Y eso es un proceso que estamos haciendo lentamente, pero es un proceso y una meta que estamos tratando de lograr. Una de las cosas que yo creo que tiene que, me imagino que tendrá que trabajar en eso, imagino que a lo mejor ya lo han hecho, es el estacionamiento alrededor del Downtown. ¿Hay áreas mejores para estacionarse? Porque yo sé que estaba un poquito escaso el estacionamiento en años anteriores. Yo sí entiendo, pero nosotros ahora este verano vamos a empezar lo que es un app para parquear y las personas no tienen que tener la moneda o el dinero para buscar la peseta. Ahora el mismo app que es gratis, pueden usarlo empezando este verano para parquear y así pueden parquear y no tienen problemas buscando dinero y va a ser más fácil y más cómodo para los visitantes, los turistas y también las personas que residen en la Bahía de Tampa. Tengo entendido también que ahora porque las playas de Clearwater están visitadas por tantas personas que el estacionamiento se hace un poco difícil, pero que ahora hay un servicio de ferry acuático o de taxi acuático que lleva a las personas desde el Downtown de Clearwater hacia la playa. Háblanos un poquito acerca de eso. Sí, eso empezó en marzo y no es de la ciudad, es privado, pero empieza cerca de Coachman Park y las personas pueden ir en el bote de Coachman Park por como 6 a 8 dólares y es un viaje de ida y regreso. Y los lleva a cerca del Pier 60 o el Muelle 60, ahí mismo está y entonces regresan y es cada hora. O sea que pueden estacionarse, sino para evitarse de buscar estacionamiento en la playa, hay veces que es imposible o demora mucho tiempo, pues pueden estacionarse en el Downtown, ahí en Coachman Park, toman el taxi acuático y los lleva hasta la playa. Sí, entonces así no tienen que cruzar el puente, que a veces el puente también se puede demorar, unas personas cruzar el puente para llegar a la playa y pueden parquear cerca de Coachman Park, coger el bote y el bote los lleva ahí mismo a las Muelles 60 o cerca del Muelle 60 y puedes pasar el día y creo que es de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche es increíble. Sí, es increíble y creo que los fines de semana está más largo. Bueno, háblanos acerca del acuario, que hubo planes para situar el acuario en el área del Downtown o del centro de la ciudad de Clearwater desde donde estaba. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, el acuario creo que últimamente, como dos semanas atrás, ellos anunciaron, y ellos son separados de la ciudad, ellos anunciaron que no se iban a mudar a donde está el Downtown, o cerca del Downtown. Ellos se van a mantener más cerca a la playa, a donde están ubicados hoy en día. Y entonces ellos lo que van a rehabilitar y remodelar al acuario que existe hoy. Y entonces nosotros, la ciudad, era un deseo que ellos vinieran para nuestra área, pero la ciudad ahora tiene que planear y planificar para un nuevo desarrollo del Downtown. Perfecto. Ahí es donde se encuentra el delfín de la película, ¿verdad? Sí, ahí está Winter y está Hope. Winter y Hope, y está siendo visitado por... ¿Cómo cuántas personas visitan el acuario para ver los delfines? Bueno, no sé diariamente, o no tengo los nubes, pero me imagino que son miles de personas que visitan anualmente. Eso a raíz de la película, la primera, la segunda parte que fueron filmadas allí. Bueno, sí, fueron filmadas allí y eso fue extraordinario lo que... La historia es extraordinaria, porque el delfín Winter tuvo el accidente y entonces lo pudieron rescatar y entonces rehabilitar. Y eso, la historia es extraordinaria y creo que toca el corazón de todas las personas de cada edad, de los niños hasta los adultos. Y fue una historia verdadera. Oh, claro. Que eso no fue fabricado, eso ocurrió de verdad y así fue. No, y él está ahí y es un gran tour de verlo y él es contento y agradecido del recibimiento que tiene de las personas. José, ¿planes de estos futuros para la ciudad de Clearwater? ¿Qué se puede deslumbrar en el futuro de la ciudad? Bueno, la playa de Clearwater, como usted dijo, internacionalmente es reconocida. La arena de azúcar y las personas visitan de todas partes. Y el desarrollo de la playa sigue y hay hoteles que están construyendo hoy en día y han construido. Y es una playa que puede competir con las playas de Miami, de Fort Lauderdale y de Sub-Florida. Y entonces el desarrollo que viene, no pronto, pero en el futuro, es el desarrollo económico de downtown y de la ciudad completa. Y lo que queremos, nosotros queremos que Clearwater sea una comunidad a donde los residentes se sienten cómodos, felices y disfruten estar ahí y vivir ahí y participar en su vida en Clearwater. Es una ciudad muy completa, preciosa, una ciudad cosmopolita, con unas playas, como dijimos, espectaculares y con una gran población hispana que está creciendo cada vez más, una gran cantidad de restaurantes hispanos, etc. Y yo les quiero felicitar porque ustedes están haciendo un esfuerzo para llegar a la comunidad hispana que reside en la ciudad de Clearwater y hacen muchísimas actividades para ellos. Y están ahora, por supuesto, nombrando personas como usted, que está con nosotros acá y que habla español para comunicar todo lo que la comunidad necesita de la ciudad y viceversa. Y me parece que eso es de verdad admirable. Así que les felicito por los esfuerzos que están haciendo por la comunidad hispana. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme en el programa. Cómo no. Y quiero que sepa que aquí están las puertas abiertas para que nos mantenga al tanto de cualquier noticia, cualquier eventualidad que haya que comunicar a todos los residentes de la Bahía de Tampa y especialmente a los que viven en Clearwater. Muchas gracias. Gracias, señor Patiño. Gracias a usted. Cómo no. Gracias. 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 Gracias.